Saludos a mi gente aquí de nuevo en este hermoso lugar estamos aquí en la comunidad del Ponte que pertenece a Salcedo voy a visitar este hermoso lugar esperando que le guste este video no olvide suscribirse a mi canal compartan que me den su like a ver con esto espero que le gruten a ver que belleza rodeado de pura naturaleza pueden observar que belleza tenemos montaña tenemos un hermoso ganso vamos a ver que está mostrar que está posible de cerdo hay los cerdos vean 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 como están ahí la posilga típica de aquí del campo dentro de aquí en la comunidad del Ponte hermoso ganso ahí están alimentándose bueno señores vamos a visitar al viejo Dima un personaje típico de aquí de esta comunidad del puente y del vecindario aquí vamos a entrar en el viejo Dima dígame Dima que tal estamos bien gracias a Dios todo bien todo bien estamos bien que se cuenta ahí luchando pues trabajar y tener dos o tres pesos pues si acaso el apuro que uno tenga para la familia porque tengo un hijo de Nueva York de allí lo primero que yo le digo es que se vaya a trabajar con cabeza con experiencia para que mañana no me venga a dar lástima aquí no es la realidad si uno emigra a otro lugar o cualquier país y tiene que trabajar con cabeza porque la mayoría van a ganar y eso es la realidad si te va a un sitio mejor quédese aquí sí bueno me encuentro aquí con este hermoso lugar aquí en Comunidad del Puente vea que belleza un bello jardín vea mucha mata aquí vean que lindo lirio ahí es una belleza si vale y esto que es jengibre también ah pero bonita se están viendo ah vea la matica también vea que belleza aquí vea la matica ahí tenemos una casita humilde si de gente pobre no de gente pobre es un palacio si porque a veces estamos equivocados a pintar a veces la humildad vale más que todo es la felicidad más grande como se siente aquí en este paraíso yo me siento bien gracias a dios porque aquí fue que yo me cabe de crear con los escaños aquí todavía me ha quedado aquí viviendo porque me siento muy feliz aquí muy tranquilo nadie me molesta nadie no puede decir que me vayan a atacar porque yo vivo en lo mío porque porque tengo lo mío bien cerca aquí no está bien cerca pero cuando un ladrón ve que esto está aquí así muy importante no es la realidad que por aquí es un paraíso vivir porque ya en por ejemplo en la carretera en esa parte monta de trabajo monta de trabajo ya eso está un bullismo esa música la gente ya no tiene compasión de nadie si yo veré que es un paraíso si nada más oye los ruidos de los pajaritos si la gallina y todo esto es un paraíso mira como está el amante de mango muy importante ya los mango ahí que también cosecha si vamos a mostrarle tenemos su lugar por aquí que vean qué belleza vivir en el campo tenemos una terraza ahí eso es típica de aquí del campo siempre se hace y lo que no puede faltar aquí tenemos un fogoncito así como uno eso nunca debe faltar aquí en el campo si vean eso es un ahorro de para no gastar mucho dinero del gas del gas y ahí tenemos la leña y queda más rica la comida cocinada que naranja que belleza y eso que no está más bonito porque yo estoy dándole tenemos esa joyita por aquí vean que riqueza si hay una hay una de calmito de calmito porque nadie se puede subir hice una fruta que uno salía a marotear y se la tiene la comida con tanto gusto pero ahora ya la de generaciones no hace de nada una matica una matica de yaotía aquí ahí tenemos vean vamos a presentarlo este si una matica de yaotía ahí tenemos una joya o un barranco como te lo dices está sembrado de yaotía por ahí para hacer una cañada una matica de chinola da lástima que la matica de chinola bueno ahí tenemos una matica de iguero veanla ahí no sé cómo la conocen por ahí pues si este es un paraíso y por aquí todo tranquilo porque ya los lugares se han dañado el campo vamos aquí de la gente si aquí que se va a ver más bonito porque hay una matica de cacao una matica de plátano una matica de aguacate que ya ahorita están de comer por aquí hay de todo aguacate tenemos plátano rulo yaotía aquí aparece de todo ahí tiene una matica de el limoncillito de aceite vean es muy rico me gusta sembrar de todo claro ahí tenemos una matica de guantula vean una matica de guanábana que es de de chiquito vean que belleza si no lo más importante en verdad que yo tengo no está más bonito porque no esto está bien aquí todo bien vean entonces el pedazo es tuyo aquí aquí es que se va a ver más bonito que hay una poche de puerco que tenía pero miren eso es una poche de puerco ahí ahí tenemos este es un paraíso por aquí mostrándole este hermoso lugar aquí veanlo allí el que le he tratado muy de aquí vamos a mostrar un racismo de plata aquí un racismo de plata que ya ya está de comer vean que belleza vean no le digo eso es una riqueza vean un montón de yautia yo siempre meto mi matita no por aquí lo importante del campo que uno puede sembrar de todo vean esos aguacaticos no tienen derecho de caer la sequa y ese se mete aguacate clase me gusta sembrar todo un poquito no bueno el campo es que se ve más suave más cómoda igual que ahorita que en la ciudad hay comprado esto y todavía le quedan vea que maceta vea mire que puede llegar allá vea vea allá vea no te llega te llega pues observarlo a buscarte ahí vea vea si si se ve vea que maceta ya ribota vea pero le queda mucha la mata si siempre es el campo pero siempre le queda si yo comencé esta mañana aquí no yo tengo todo no aquí es un paraíso como digo que mejor riqueza y la mujer mía no quiere estar aquí porque la mujer mía quiere vivir los llanos no es más yo me siento tan feliz aquí vea que está esa mata aguacate pensaba que mochala pero yo no pienso mochala porque porque algo me da no eso los palos no se mochan no porque los palos son observan los ocios de carbón no cuando llegas ya a tu casa no dimita es pobre pero tiene las cosas de ahí bien arreglar no no está bien esto es un hoy esto es una riqueza bien el campo si que la mayoría de este migra a otro buscando la ve vea el paraíso por el infierno este zapote vea aquí es de todo vea que es un viste de cacao que la cojo de ahí que todavía no la ha picado pero la voy a picar ahí voy a enfocarle aquí en cacao si querido vea ese cacao lo tumban que lo pueden tumbar dejarlo para decir después se pica es un proceso más fácil que el café por aquí abundaba mucho el café porque ya la mayoría de gente la dejó otra vez a a replantarlo porque me hace falta pues de mañana mi matita yo siempre que hoy iba a quitar esta llavita para después que yo no me gusta quemar vea como andan los calmitos ahí perdiéndose no me hace voy a tirar mandar a recogerlo porque cuando viene a ver se puede caer y matáis así entonces le vamos a ir con este video díganle una palabra dime a estas nuevas generaciones que no le gustan trabajar ah de esta gente que no le gustan trabajar que lo que quieren es estar viviendo la vida fácil pero yo del tiempo que tengo viviendo con los escaños aquí yo he vivido siempre la vida muy tranquila muy trabajar con mi familia le agradezco mucho muchas cosas a los escaños porque si me gané esta cosita esta cosita aquí fue por ello porque me he portado muy muy bueno por un hombre serio que soy exactamente y estamos esperando la muerte de un compadre hijo de José Caño la comadre Lilia Viola yo siempre lo querido pero llegó el momento que yo lo necesito exactamente pues Dimas muchas gracias por este momento de si muchas gracias te agradezco porque tu viniste a tirarme este video para acá ya sabes gracias gracias por tu familia entera por tu aposa por tus hijos y tu hermano gracias bueno vamos a darle aquí con este video espero que le guste no olvides suscribirse a mi canal compartan activa la campanita no subo un video le llegue la notificación se le quiere mucho muchas bendiciones y gracias